Amigos del Fuego, muy buenos días. Continuamos en el distrito de Huarhuar. Y ahora la presencia de la rodeadora, Bras Perú, en vivo. ¡Gracias! ¡Gracias! Estuquilla Perú, en vivo y en directo desde el distrito de Huarhuar. Y ahora con la presencia de la gran banda, la rodeadora, Bras Perú, en vivo, vivo, para el Perú y el mundo. ¡Gracias! ¡Gracias! De decenas, ven a ver el presidente, Rubel Coronel. ¡Sama, Estuquilla Perú! En vivo y en directo para el Perú y el mundo. Para el Perú y el mundo. Volvemos en instantes Volvemos en instantes